Bueno, buenos días a todas y todos. El día de hoy, bueno, es el último día que tenemos así como clase lectiva realmente. El próximo pues será el examen. Va a ser un examencito bastante sencillo, no se preocupen mucho por eso. De una vez, va a ser como el otro, ¿verdad? Como el de la primera unidad, que son preguntas así con la plataforma. Y ya de una vez les digo, como no tenemos mucho tiempo después para andar ahí jugueteando, va a ser de tres oportunidades. Tienen tres intentos para hacerlo y como no, digamos que va a haber una pregunta por cada uno de los temas, que son seis. Lo único que tienen que hacer es revisar las presentaciones, más o menos, un poco los conceptos. Si tienen alguna duda, por supuesto, me pueden preguntar lo que necesiten. Y los videos que están ahí, por supuesto, para consulta, ¿verdad? Pero nada muy sofisticado ni nada de eso, ¿ok? Así que tampoco es que se tengan que matar estudiando ni nada de eso. Ni ver los videos completitos para ver que no es que se vaya a sacar nada así muy relevante. Aunque, obviamente, en clase fuimos diciendo cosas, ¿verdad? De lo que es más importante cada uno de los temas. Bueno, vamos allá. Cualquier duda, por supuesto, me paran el día de hoy. Vamos a hablar de firma electrónica. Espero que les queden claros cómo son los conceptos, en general, de la firma electrónica, para qué sirve. Y, bueno, hacemos una pequeña demostración de cómo se firma un documento, una firma electrónica de verdad. Aunque la firma es falsa en el sentido de que no tiene una certificación RAID, sino que nosotros vamos a hacer una certificación RAID para que ustedes vean que tampoco es la cosa más sofisticada, ¿verdad? El primer concepto importante sobre la firma electrónica es el cifrado. Cuando hablamos de firma electrónica, lo que estamos hablando es de convertir un mensaje, de alguna manera, en algo que está protegido para que nadie lo pueda manipular o pueda desconfiar de él, ¿ok? Entonces, el primer concepto que se utiliza es el del cifrado. En este caso, cifrar es transformar un mensaje de tal manera que solamente la persona a la que yo se lo estoy mandando lo pueda descifrar, ¿ok? Eso es cifrar, de cualquier manera. Obviamente, en la historia ha habido muchas formas de transmitir mensajes, sobre todo relacionadas con temas militares, ¿verdad? Pero, vamos, lo hemos usado de manera mucho más sencilla, incluso para cosas muy simples, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo cambiar, puedo transformar un mensaje como ese que estoy poniendo en la transparencia. Vamos a tomar café en el CODIS a las 4 pm y yo puedo utilizar una herramienta perfectamente disponible y utilizar un algoritmo, ¿sí? Un programita que sustituya todas esas letras, las convierta de alguna manera en un mensaje como ese que estoy viendo yo ahí. Aquí, si ustedes lo quieren probar, pueden pulsar en el botón de cifrar y van a ver la herramienta que codifica en un algoritmo muy conocido. Por supuesto, no utilicen ese algoritmo para cifrar nada sensible porque lo conoce medio mundo, se llama Base64, pero lo utilizamos mucho los informáticos. Para cifrar y descifrar cosas en una base de datos. Entonces, nosotros podemos convertir ese mensaje tan sencillo en una cadena de números y letras absolutamente irreconocible. ¿Sí? La persona a la que yo le mando ese mensaje, por supuesto, debe saber que estoy utilizando ese mecanismo de cifrado. ¿Ok? En este momento, pues yo le mandaría a la persona esta cadena de texto, V, M, F, T, T, V, 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 V. Si alguien ve ese chorizo de letras y números, no va a saber en absoluto qué dice. Tendría que saber con qué mecanismo he cifrado yo ese mensaje. Y como les decía, en la historia, en muchas ocasiones, pues encontrar cómo el enemigo cifraba sus mensajes era algo muy importante. De hecho, parte de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial se debió a cómo Turing logró construir una máquina, y vimos a Turing en la primera unidad, logró construir una máquina que descifraba perfectamente los mensajes de los alemanes. Esos mensajes que los alemanes cifraban eran los lugares donde iban a tirar las bombas en Gran Bretaña. Entonces, bueno, una de las cosas más complicadas que le tocó a Turing vivir, de hecho fue, y sale en una de las películas, que ellos sabían perfectamente dónde iban a caer las bombas, pero no podían avisar a todo el mundo para que los alemanes no supieran que ya habían logrado descifrar todos los mensajes. Entonces, en algunos lugares, los más poblados, pues avisaban con tiempo para que la gente se fuera, se ocultara, y en otros no, de manera consciente. Y eso a muchas personas que trabajaron en la construcción de esa máquina, pues no les sentó muy bien. Pero el caso es que con eso lograron adelantarse a esas amenazas. Entonces, el descifrado ha sido siempre un tema muy interesante desde el punto de vista histórico. La historia es que, en este caso, cuando el destinatario, que sí, por supuesto, sabe cómo descifrar el mensaje, pues agarra esa cadena de letras y números y puede utilizar el algoritmo de descifrado para convertir ese chorizo en el mensaje original y tomar las decisiones que correspondan. ¿Ok? Muy bien. Eso, ese mecanismo, es lo que conocemos como cifrado simétrico. Utilizamos el mismo algoritmo para poder cifrar y descifrar a través de una llave o de un mecanismo similar. Esto se parece un poco, no sé, desde luego nosotros en el, yo por lo menos en el colegio, en la escuela, sí hacía ese tipo de truquillos, ¿verdad? Con un compañero, una compañera, le quería mandar un mensaje, pero no quería que se enteraran los compañeros de en medio. Entonces, nos poníamos de acuerdo de cómo íbamos a cambiar el mensaje y pasaba la notita entre todos. Ellos me hacían, hacían el favor de pasar la nota, pero no podían saber que había escrito. ¿Ok? Entonces, la que recibía o el que recibía el mensaje, pues sí sabía cuál era la clave de descifrado. Entonces, al final de cuentas, pues esa persona podía convertir el mensaje cifrado en algo así. Por ejemplo, en este caso está, estamos, estábamos usando aquí en el ejemplito, habíamos usado una transición o una transpolación de letras en el alfabeto. Entonces, cuando se encuentra una P, pues se suman tres y entonces se convierte en el, digamos, no suma sino resta, entonces de la P se convierte en una M y así se acaban descifrando el mensaje. ¿Ok? Eso es muy sencillo de usar, pero el problema es que no es muy seguro. Primero porque te la pueden averiguar, para empezar. Si es algo tan sencillo, uno se puede poner a probar, sumar y restar letras hasta que la cosa tiene sentido. ¿Ok? Pero el problema más grave es que si alguien escucha, en el momento en el que yo me estoy poniendo de acuerdo con la otra persona, cuál es el mecanismo que vamos a usar para cifrar y descifrar, en ese momento ya nos fregaron. ¿Ok? O sea, alguien puede. Hay dos problemas. El primer problema, que el mecanismo de cifrado y descifrado sea tan sencillo que pueda ser identificable como el espacio. Bueno, lo de los alemanes no era nada sencillo, pero al cabo de mucho cálculo matemático sí se lograba averiguar cuál era la clave. Pero en este caso, por ejemplo, sumar o restar letras del alfabeto es la cosa más sencilla. Pero lo peor es que alguien esté, digamos, chambreando ahí el momento en el que yo estoy contando a la persona y identifique, por ejemplo, si yo le mando a la persona que quiero un correo electrónico y la computadora desde la que yo envío el correo ya tiene algún tipo de programa de keylogger o de captura de pantalla, pues ya me fregaron porque se enteraron perfectamente de cómo le iba a mandar yo el mensaje secreto. ¿Ok? Entonces, el cifrado simétrico es muy fácil de usar, pero no es seguro. Y no es el que se usa, desde luego, para poder hacer una firma electrónica. ¿Ok? ¿Qué se usa? Se usa cifrado asimétrico. ¿En qué consiste el cifrado asimétrico? Pues consiste en algo un poquito más sofisticado, que es tener, en vez de una sola clave con la cual cifrar o descifrar, generar dos. ¿Ok? Una clave pública y una clave privada. La clave privada me la voy a quedar yo. Es mía, es mi secreto. Nadie la puede tener, nadie la puede, nadie la debe tener, porque si alguien tiene la clave privada, puede hacer con los mensajes como si fuera yo. ¿Ok? Me puede suplantar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la clave pública? La clave pública se la reparto a todo el mundo. Esto es muy importante y además se va a poner muy de moda porque el tema de las criptomonedas se basa precisamente en este mismo mecanismo. ¿Ok? Mi clave pública es mi dirección, es como la cuenta. ¿De acuerdo? Si alguien me quiere transferir dinero a mi cuenta, va a tener a su disposición mi clave pública. Pero mi dinero está protegido con la clave privada. Por eso, cuando se habla de billeteras electrónicas, se habla de billeteras electrónicas custodiadas y sin custodia. Cuando yo utilizo una billetera electrónica como Bitcoin Beach o como Strike o cualquiera de esas, yo le estoy dando a un proveedor mi clave privada. Si ese proveedor desaparece, se lleva mi dinero. ¿De acuerdo? Porque tiene mi clave privada. Yo estoy confiando en él. Exactamente igual que confío en un banco. ¿Ok? Yo le digo a un banco, ábreme una cuenta y le doy mi dinero. Tiene mi dinero. Si el banco tiene un problema, lo único que me asegura es que hay un seguro, que son 10.400 y algo, que protege mis fondos. Pero el banco puede hacer con mi plata lo que le dé la real gana. Y si quiebra, pues yo puedo estar en problemas. ¿Ok? Con las billeteras electrónicas pasa lo mismo. Pero hay unas billeteras electrónicas que son no custodiadas. En esos casos, la llave privada de mi dinero la tengo yo y nadie más que yo. Si se me olvida la clave con la que yo protejo, la clave privada, perdí mi dinero también. ¿Ok? Las claves privadas normalmente se protegen con una llave. ¿Sí? Con una clave que solo yo sé para poderla usar. Muy bien. Entonces, con la clave pública, yo se la puedo dar a cualquier persona. ¿Sí? Se la mando a esa persona, a la clave pública, y esa persona con mi clave pública puede cifrar el mensaje que me quiera enviar. ¿Sí? Si esa persona cifra el mensaje, solo yo, con mi clave privada, voy a poder descifrar el mensaje. ¿De acuerdo? De alguna manera, la clave pública y la clave privada son una misma cosa. Como esos colgantes de corazón que se enganchan uno con el otro. ¿Ok? Son uno, una y la otra se complementan. Entonces, yo les doy a las personas que me quieran mandar mensajes privados mi clave pública. Ellos cifran con mi clave pública los mensajes y yo con mi clave privada los puedo descifrar. Eso quiere decir que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo para compartirse las claves públicas. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento, todo el mundo puede mandarse mensajes uno a otro, firmados o cifrados, con las claves públicas de los demás y cada quien puede ver los mensajes a través de las claves privadas. Eso es muy importante, muy necesario cuando tenemos sospechas de que hay personas que pueden estar chambreando mis mensajes. ¿Ok? Y en algunos lugares donde hay persecución política, etcétera, etcétera, esto se convierte en algo no solamente interesante, sino necesario. Porque en las comunicaciones en internet, en la medida que puede haber algún tipo de intervención por parte de algunos organismos, ¿verdad? Pues de esta manera yo puedo asegurar de que nadie me puede estar interceptando mis correos electrónicos, mis mensajes, etcétera. Cuando ustedes ven en WhatsApp o en cualquier tipo de mensajería instantánea, que los mensajes están encriptados o cifrados desde el origen al destino, es parte de eso. ¿Ok? Significa que hay un intercambio de claves públicas y privadas entre las personas que participan en un chat. Y si tanto la organización que guarda los mensajes, como cualquier persona o institución que esté vigilando allá por internet, por donde van pasando ese mensaje, pues no van a poder saber qué es lo que yo estaba escribiendo. ¿Ok? Esto es mucho más seguro, definitivamente. Pero es tan seguro, es tan seguro como yo pueda mantener mi clave privada bajo mi control. ¿Ok? La desventaja, entre comillas, es que en generar las claves privadas y públicas, ya van a ver ahora dentro de un momentito cuánto se tarda, pues se tarda un poquito y cuesta un poquito de cómputo. Pero nada, ahora mismo eso ya no es ningún tipo de problemática. Sí hay un tema importante que ustedes tienen que conocer, porque es mi obligación contárselo, y es que hay una posibilidad de atacar un sistema de clave pública y privada. Y es lo que se conoce como ataque de hombre en el medio. ¿Ok? Ustedes ven ese personaje feo ahí, ese malo con sombrero. Esa persona puede interceptar la clave pública que yo le esté mandando a la persona que yo quiero, que me mande después mensajes encriptados o cifrados. Y lo que hace es quedarse él con mi clave pública y darle a la persona otra clave pública, diferente. ¿Sí? Como que cambia una carta por otra. ¿De acuerdo? Al hacer eso, esa persona sin vergüenza puede suplantar la identidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la persona manda el mensaje de vuelta cifrado, él descifra el mensaje, sabe lo que me querían decir a mí, y me manda a mí, porque él tiene mi clave pública, el mensaje como que lo cifró la persona a la que yo le había mandado la clave pública. ¿Ok? Suplantó a la persona destinataria de mi clave pública. En ese sentido, hay una obligación técnica, que no siempre se cumple, de comprobar entre la persona a la que yo le envié mi clave pública y yo, que efectivamente la clave pública que recibió es la que yo quiero que reciba. ¿Ok? Y muchas veces la única opción que hay para eso es estar en presencia, estar personalmente presente, intercambiando las claves. ¿Ok? Yo te doy mi clave pública, tú me das tu clave pública y los dos vemos físicamente que efectivamente la clave que me estás dando es la que es. Claro, no siempre es posible estar físicamente juntos, entonces lo que se hace habitualmente es generar un QR, un código, ¿verdad? O sea, estar en una videollamada, esperando que esa videollamada pues esté de alguna manera siendo privada, ¿verdad? Y alguien no pueda estar vigilándola y entonces poner el QR así en frente de la cámara y escanearlo, de tal manera que exista esa especie de presencialidad simulada. ¿Ok? Por eso pongo ese dibujito ahí de los QRs y demás. Muy bien. Antes de que pasemos a explicar un poco para qué sirve lo del cifrado, les voy a enseñar cómo se miran una clave pública y cómo se mira una clave privada. Para eso voy a usar, luego vamos a usar otro sistema un poco más sofisticadito, ¿verdad? Este programita que yo tengo aquí hay muchos para Windows, para Linux y demás. Este se llama Cleopatra. Es exactamente lo que les acabo de explicar. Me permite generar una clave pública y una clave privada, ¿verdad? Un paquete de clave que después me va a servir para que yo pueda firmar o cifrar y descifrar y verificar un mensaje. ¿Ok? Este programita o cualquier otro lo tendrían que estar utilizando todas las personas que se pongan de acuerdo en eso. Si yo quiero generar una clave nueva, pues le pongo mi nombre, le pongo el correo, si quiero, ¿verdad? Todo esto es opcional. Muy bien. Gracias. Entonces, me pide, esto es súper importante, que le ponga una contraseña. Por favor, si ustedes van a generar una clave pública y privada, su clave privada siempre, siempre, siempre debe estar protegida con una contraseña. ¿Ok? Para que nadie pueda usarla, para que nadie pueda suplantarles. ¿De acuerdo? Le voy a poner una clave. Bueno, le voy a poner un numerito para que se vea lindo. ¿Vale? Ok. Ahorita está generándolas. Ya van a ver qué es realmente al final, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ya tiene usted aquí su certificado, con su identificación, le ha puesto una validez por defecto. Vamos a ver cómo se miran. Voy a exportar la clave secreta y voy a exportar la clave pública. ¿Ok? Le voy a decir que me lo exporten así para que se pueda ver. Y le voy a poner aquí en el ejemplo. Ok. Así se va a llamar la clave secreta. Y como pueden ver, ahora que yo quiero hacer eso, me está pidiendo la clave. Porque si alguien quiere robarme mi clave, mi llave privada, no va a poder mientras no sepa la contraseña que yo le puse. Esa es la clave privada. Muy bien. Y voy a exportar la clave pública. Miren cómo se miran esas cosas. Estamos en el ejemplo. Vean cómo se mira la clave pública. Listo. Eso es. Ahí en ese chorizo, pues, es un montón de números y letras que me van a servir a mí para cifrar. Bueno, para mandárselo a alguien y que alguien cifre esos mensajes. Y mi clave secreta, que nadie debería ver, que nadie debería conocer. Ahí la abrió Cleopatra, espérenme. La voy a abrir con Carright. Se parece muchísimo a la privada, a la pública. ¿Ok? Pero es mucho más larga. Tiene varios datos más. Particularmente tiene mi nombre y el correo electrónico que le puse. Y es un poco más grande, más segura. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es como se mira una clave pública y una clave privada. Como ven, solamente es un montón de números y letras que en realidad encapsulan una contraseña. En el caso de la clave privada y el nombre y el correo. ¿Ok? No hay que hacer nada mágico. ¿Ok? Entonces, todo esto del cifrado sirve, como les expliqué, para encriptar un mensaje. ¿Ok? Si yo encripto un mensaje con la clave pública de otra persona, ese mensaje solamente se puede desencriptar utilizando la llave privada que corresponde. ¿Sí? Y eso nos sirve para mandar mensajes de manera confidencial. Pero, a donde queremos aterrizar con esta clase de hoy, es que hay otro uso que probablemente es más relevante en el presente. Yo puedo hacer la encriptación del mensaje con la llave privada. Y cuando lo mando, adjuntar la clave pública. De tal manera que cuando la persona recibe el mensaje, o el archivo, mensaje, archivo, cualquier cosa, lo pueda descifrar. ¿Ok? Yo no estoy mandando mi clave privada. Recuerden, la clave privada siempre queda en mi poder, vigiladita. ¿Ok? El punto es que cuando yo encripto algo con mi clave privada, las personas que lean con mi clave pública ese mensaje, saben que solo yo pude encriptar ese mensaje. ¿Ok? Básicamente, lo que estoy haciendo es garantizar la autenticidad del mensaje que estoy mandando. Porque las personas al desencriptar el mensaje, pueden ver que fue Carlos Juan Martín Pérez, correo electrónico, el que cifró el mensaje. Y nadie más. ¿De acuerdo? Se tiene esa garantía. Acabamos de hacer algo muy similar a lo que se puede hacer cuando yo firmo de puño y letra un documento. Pero vamos a discutir un poquito la seguridad de la firma hológrafa, la firma manuscrita. ¿Ok? El punto es, si yo cifro un mensaje con la clave pública de otra persona, esa otra persona con su clave privada lo puede abrir y ver qué es lo que me escribieron. Pero si yo cifro un mensaje con mi clave privada y mando el mensaje cifrado junto con mi clave pública, las personas pueden ver el mensaje y además tener la seguridad de que fui yo el que lo cifró. ¿Ok? Lo firmé. Entonces, también tenemos otro, eso es una ventaja, la autenticidad, pero también hay una parte muy interesante y es que cuando yo puedo, cuando yo cifro un mensaje con la clave privada, si alguien intenta cambiar ese mensaje, ese pierde por completo la clave. ¿Ok? Ya no se puede volver a firmar porque se firmó con la clave privada que solo yo tengo. Entonces, también le agrego la posibilidad de que ese mensaje no solamente se garantiza el origen, sino que encima puedo garantizar que es auténtico. ¿Ok? Y eso me da la característica final, la más deseable de la firma electrónica, el no repudio, que nadie pueda decir que ese mensaje no lo escribí yo o que ese mensaje que yo escribí alguien lo manipuló. ¿De acuerdo? Muy bien, en resumen, usamos cifrado asimétrico, ya el cifrado asimétrico sirve para jugar, pero no para la vida real. ¿Ok? En este momento solamente se utiliza cifrado asimétrico porque es mucho más seguro. Nosotros estamos, es imprescindible siempre, mantener bajo control, bajo nuestra custodia la llave privada y por supuesto protegerla con una contraseña y por supuestísimo no compartirle la contraseña a nadie. Esto es verdaderamente importante cuando estamos hablando de expediente clínico electrónico, luego les voy a comentar un poco más de eso. Si otros conocen mi llave pública, todo bien, me pueden enviar mensajes secretos que solo yo voy a poder decodificar con mi llave privada. Y yo puedo firmar mis mensajes con mi llave privada y mandárselos a quienes tengan mi llave pública para que ellos sepan que soy yo el que lo mandó y que no han sido alterados. Si yo conozco la llave pública a otra persona, pues puedo decodificar mensajes que me hayan firmado con sus llaves privadas y saber que no han sido alterados y que provienen de esa persona. ¿Ok? Ese es en resumen cómo funciona o para qué sirven las llaves públicas, las llaves privadas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No tengan pena. Yo sé que es un poco lioso público, privado. Pregunten, pregunten. ¿Abran el micrófono si tienen alguna duda o no? ¿Les quedó claro de verdad? ¿Sí? Yo creo que sí. Perfecto. Hasta no tener que hacerlo, obviamente, pues sí se entiende que la que no se comparte es la privada. Exactamente. La privada es tuya y nadie más la tiene que tener. Y tú le pones contraseña y nadie más la tiene que saber. Y la pública, que la conozca todo el mundo si quiere. ¿De acuerdo? Eso no es ningún problema. La privada, por eso se llama privada y pública. Básicamente es el nombre que se les pone, es por eso. Veamos características de lo que es una firma de puño y letra y en el caso de los expedientes clínicos, acompañada de un estupendo sello de hule que al final después acaba en cualquier lado. Supuestamente, cuando yo firmo de manera manuscrita un documento, contrato, una hoja que va al expediente clínico, etcétera, tiene tres efectos legales. El primero, que con esa firma yo doy fe de que es auténtico. Ahora, eso es aparentemente, porque luego cuando llega el día de los que hubo, ¿ok? Y alguien quiere asegurar que efectivamente la firma es de quien dice ser debo llamar a un perito o una perito que compare la firma que está en el papel con la firma de esa persona en otros documentos y diga, sí, efectivamente, esta es la misma firma. Por tanto, la persona es esta, la que escribió esa firma en este papel que está en disputa. No es sencillo. Damos por sentado por nuestra costumbre que eso, cuando yo firmo un documento, estoy dando el aval, ¿verdad? Que se use mi autoría. Pero cuando hay un problema y se lleva a una instancia judicial, tiene que haber un peritaje, ¿sí? No vale solo con que la otra parte diga, no, no, este fue la persona que dijo, no, 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 demuéstreme que fui yo el que firmó ese documento. Todo un lío, ¿ok? Otro punto, no solamente hablamos de la autenticidad de la firma, también hablamos de la integridad de lo que se firmó. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. De repente, ese documento que efectivamente está firmado y que la firma es de verdad, es auténtica, alguien lo manipula y le agrega una frase o le quita otra. De nuevo, debe haber un peritaje que pueda eventualmente identificar que algún texto fue cambiado, agregado o eliminado. Eso es dificilísimo en un documento. Pero hay formas de hacerlo. Tanto si las cosas se escribieron desde el punto de vista caligráfico, ¿verdad? A mano o con una impresora. Hay formas de saber si se utilizó el mismo equipo, si la tinta que se utilizó es la misma, se usó en el mismo momento. Todo eso requiere todo un estudio bien fuerte, ¿verdad? Pero eventualmente se puede llegar a identificar si un documento fue alterado o no. Al final, el punto es que no se pueda repudiar. Un poco a los sirenita, ¿verdad? Si yo firmo una vara, así, supuestamente, no voy a poder discutir, ni voy a poder quejarme de que ese documento fue alterado o que alguien lo firmó diciendo ser yo y me plagió la firma. ¿De acuerdo? Pero como pueden ver, cualquiera de las tres características que se le atribuyen a la firma hológrafa, hay que demostrarlas bajo peritaje, ¿ok? Así que, de seguro, para mi gusto, nada. La firma hológrafa le damos, nos parece segura porque es lo que por costumbre se usa, pero es la cosa más insegura del mundo, en mi opinión. Solamente que hay otra cosa más insegura, además de un documento firmado a mano, que son los documentos digitales sin firma electrónica. Sinceramente, si uno tiene un documento cualquiera, ¿verdad? Y yo agarro y le escaneo mi firma y se la pongo ahí el documento, definitivamente es la cosa más fácil de plagiar, de, ¿cómo decirles? De alterar sin que nadie se dé cuenta, ¿ok? Yo puedo agarrar un PDF sin ningún problema y cambiar lo que me dé la real gana. No solamente, obviamente que un documento de Word y demás, pues ahí me cae, yo sé que le puedo poner una contraseña, pero esas contraseñas que se le pueden poner a un documento de Word, definitivamente es cambiable, ¿verdad? Y las propiedades de un documento de Word o de Excel o lo que sea, igual yo las puedo cambiar en cualquier momento, ¿sí? No es nada difícil. Para hacer un ejemplo, que no vean que les estoy dando paja. Voy a abrir aquí LibreOssis en un momento. De hecho, ha habido en algún, hace no mucho, el año pasado, algún documento que por ahí se filtró, un documento de Word, porque alguien publicó y se veía quién lo había hecho y todo, ¿verdad? Solo voy a cambiar aquí esto, para que ustedes vean. Yo hago un documento de Writer. Voy a generar un PDF de esto, ¿ok? Ok, yo tengo un PDF. Supuestamente el PDF yo no debería poderlo cambiar, ¿ok? Si yo lo abro con una herramienta típica de lectura, no puedo cambiar nada, ¿sí? Lo hago con Adobe, Acrobat, Redder o cualquier cosa. Ah, pero ¿qué pasa si lo abro con LibreOffice Draw, por ejemplo? ¿Ok? Espérenme. Lo voy a abrir con Draw. ¿Es lo mismo? Esto es el... No me lo está abriendo Don Rao, espérame. Lo está abriendo el Writer siempre. ¿Ok? Segundo, esto que lo voy a abrir con Draw, no con él. Con Writer. Ay, siempre me lo abré. Bueno, no importa, créanme. Voy a ver si lo puedo arrastrar directo. ¿Ok? Ahí está. Yo aquí en el Draw puedo agregarle cualquier cosa y volverle a exportar a PDF y ya. Y no pasó nada. ¿Ok? Entonces, no, por supuesto no, no es en absoluto seguro utilizar documentos digitales sin firma electrónica. Porque yo los puedo manipular sin ningún problema. ¿Ok? No vale, por favor, no vale poner firmas manuscritas escaneadas. Eso no es firma digital. Eso es digitalización de firma, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, les digo algo. Incluso aquí, en este caso que hemos estado en pandemia y que nadie podía, tenía todos los servicios al público, estaban cerrados y todo. Se ha tolerado mucho el uso de la firma digitalizada, ¿verdad? No la firma electrónica. Yo he mandado documentos para solicitar el préstamo para la casa en la que en este momento tuve que comprar. Firmados de esa manera. Un poco rudimentaria, ¿verdad? Pero bueno, digamos que se confía y ahí te ponen, ¿verdad? Si usted me está mandando este documento con su firma escaneada, usted está aceptando implícitamente que no sé qué, que no sé qué. O sea, prácticamente los bancos o cualquier empresa se, de alguna manera, argumentan o se deshacen de la responsabilidad. En el sentido de que si hay algún problema, yo asumiría la situación. ¿Ok? Y como a mí me interesa, pues ni modo. Documentos con firma electrónica. Este yo es otro pisto. Aquí ya estaríamos utilizando un mecanismo basado en clave pública, clave privada, para garantizar las mismas, necesariamente, las mismas tres cualidades legales que se le suponen a la firma hológrafa. Primero, que el documento firmado electrónicamente sea auténtico. Es decir, venga de la persona cuya firma consta en el documento. ¿Ok? Segundo, que estemos seguros de que si alguien intentó cambiar el documento, la firma electrónica se pierda. ¿Ok? Por supuesto, los documentos digitales se pueden intentar alterar, pero lo importante es que ya esa firma electrónica que protegía el documento y que garantizaba que era íntegro, que no había sido modificado, manipulado, se pierda. ¿Ok? Ya no se puede decir, ah, pues sí, fue firmado por tal. Y de tal manera, a partir de las dos propiedades primeras, las personas que envían un documento firmado electrónicamente no puedan repudiar ni su autoría ni argumentar que efectivamente ese documento fue manipulado por otra persona. ¿Ok? ¿Qué se utiliza en la vida real para firmar electrónicamente? Ustedes vieron que yo utilicé o generé un par de firma electrónica, una firma, de alguna manera, unas claves pública y privada con un simple programita. ¿De acuerdo? El problema es que esa clave pública y esa clave privada la he generado yo. Solamente. Si alguien me conoce directamente puede decir, sí, sí, yo confío en que esa persona cuando me manda a mí el documento, efectivamente es él. El problema es que cuando yo intento utilizar esa, si yo intentara utilizar esa clave privada para cifrar o firmar un documento que yo le mando a un banco o que le mando a un organismo del gobierno, ese organismo o esa empresa privada no puede saber si de ninguna manera si esa clave privada efectivamente es mía, la usé yo. ¿Quién le garantiza a esa institución que esa firma me pertenece a mí? Entonces, ¿qué se usa? Se usa algún tipo de dispositivo que ahí pueden ver en la imagen, ¿verdad? De hecho, si quieren, les puedo dejar de compartir un toque para que vean una cosa. Aquí tengo yo un chunchito. Y este es el equivalente a mi DUI español. Como ven, tiene un chip. Es un documento de identidad, allí lo llamamos documento nacional de identidad. Y esto funciona. Aquí dentro está mi clave privada y mi clave pública. En este chip. Si yo quiero firmar un documento, conecto esto a la computadora, tengo que instalar unas historias ahí, ¿verdad? Pero tampoco es que sea muy complicado. Meto mi DNI ahí. Y puedo utilizar el certificado, mi clave privada. Por supuesto, me van a pedir una clave que yo usé. Cuando a mí me dan el DNI, hay unas máquinas ahí, los DNIs en el caso de España, te los da la Policía Nacional. ¿Sí? No hay un DUI centro, sino que es la Policía Nacional la que los expide. Ahí hay unas máquinas. Tú agarras el DNI, lo metes en la máquina y le pones a la clave privada, le agregas tu contraseña. Y un PIN, además. ¿Ok? Entonces, si yo quiero firmar un documento, conecto hasta la compu, meto el DNI y le digo, quiero usar mi firma electrónica. PIN, selecciono, FLAC. Y se la pone el documento. Para eso, la Policía Nacional en España se ha convertido en algo que se denomina autoridad certificadora. ¿Qué significa autoridad certificadora? Lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Eso es una de las cosas más importantes. Es una institución en la que todo el resto de organizaciones públicas y privadas confía. En el sentido de que dice, ah, sí, las firmas que fueron emitidas por esa institución son reales y se le corresponden con esta persona física. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a hablar de los conceptos de la firma electrónica. Ya hemos hablado del cifrado abundantemente. Ahora, firma electrónica. En la ley de firma electrónica, que está vigente en El Salvador, y en todas las leyes iguales, firma digital, certificado electrónico, lo llaman de mil millones de maneras, ¿verdad? Generalmente hay dos tipos de firmas. La primera, la firma electrónica simple. ¿Ok? Es una firma electrónica como la que vimos anteriormente. Yo le pongo mi nombre, mi correo y demás. Y ya. ¿Ok? Es una firma electrónica que se generó y se puede utilizar para identificar a la persona si yo confío en que esa persona efectivamente es quien dice ser. ¿Ok? Y tiene la misma seguridad que la firma ológrafa. Si yo firmo un documento, bueno, pues luego si hay algún problema, pues yo lo puedo elevar a algún tipo de instancia judicial. Puedo poner una denuncia en la fiscalía diciendo, mira, esta persona me mandó un correo, me mandó un documento, lo firmó y yo estoy seguro que es él. Pero ahí entraría un debate, bueno, sí, pero esa firma, ¿quién la generó? ¿Quién le da fe de que esa firma efectivamente es la suya? Etcétera, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de controversias están las firmas electrónicas certificadas. De tal manera que cuando alguien utilice una firma electrónica certificada como la que está en mi DNI, yo pueda identificar con total certeza quién fue el firmante, quién fue la persona que firmó y estoy asegurando al certificar una firma que esos datos efectivamente son de una persona física. ¿Ok? No hay remedio, no puedo evitar que me asocien a mí como persona física con esa firma electrónica, con esa cantidad de números y letras. Y además, por supuesto, yo como usuario de la firma electrónica certificada, se da por sentado que esa firma electrónica certificada estaba bajo mi exclusivo control. O sea, yo no se la voy a dar a nadie para que me suplante. ¿Ok? Si lo hago estoy violando la ley. ¿Ok? Para eso, para que todo eso funcione, debe haber, lo que les comentaba anteriormente, una autoridad certificadora. Es una entidad que le da legalidad, le da certeza jurídica a la firma electrónica y, de alguna manera, esa autoridad certificadora se encarga directa o indirectamente, porque puede subcontratar o confiar en otras entidades para que hagan el proceso, se asegura de que efectivamente cuando se le firma, se le certifica la firma a una persona, la persona física está ahí y se ha identificado correcta y completamente. ¿Ok? Eso es súper importante. La autoridad certificadora es necesaria para que cualquier entidad de un país o de otros países incluso, sepan que las firmas electrónicas efectivamente son de una persona física en particular. ¿Ok? Muy bien. Puede haber un proveedor de servicios de certificación, que no es más que una institución pública o privada, que ha sido autorizada por la autoridad certificadora, valga la redundancia, para realizar este servicio de certificación o de firma. ¿Ok? De firma sobre la firma. Muy bien. Vamos a contextualizar en El Salvador. Y aquí, lamentablemente, ha sido una historia así como de esperar y esperar y esperar. Ha sido terrible, ¿verdad? Un proceso súper, súper, súper tardado, en mi opinión muy personal. Que por fin, aparentemente, esto está calentito, ya funciona. ¿Ok? En la realidad. La primera vez que alguien menciona seriamente la intención de generar o de crear la institucionalidad necesaria para tener firma electrónica fue en el Plan Quinquenal 2010-2014. Hasta entonces, ¿sí? En el año 2010. Y ahí pueden ver el enlace. En el Plan Quinquenal de Desarrollo, había planes quinquenales de desarrollo, en este momento ya no, pero los gobiernos del FMLN eran muy puntualitos con ese tema de tener planes, planificación. Luego no se cumplía para nada, era todo fantasmada, pero había un plan. ¿Ok? Ahí fue la primera vez que alguien menciona y dice, no, nosotros nos comprometemos como gobierno a crear la institucionalidad, la legislación para que se pueda utilizar la firma electrónica. ¿Ok? En aquel momento todavía no se llamó firma electrónica, la llamaban firma digital. Lo estoy poniendo ahí. Por si lo buscan en el documento, buscan firma digital y ya van a ver cómo era parte de la intención del gobierno del FMLN, del primer gobierno del FMLN. Sin embargo, se pasó todo el pinche gobierno y no hubo nada. O sea, pura paja. Y eso para quienes trabajábamos en las instituciones del gobierno fue doloroso, porque confiábamos en que efectivamente hubiera voluntad política, porque para hacer una ley lo único que hay que ver es voluntad política, para llevar a la Asamblea Legislativa la legislación. Y luego nosotros, ya en el órgano ejecutivo, hacer el reglamento. Bueno, pues eso no fue así. Estuvieron ahí hablando paja y un montón de tonteras, ¿verdad? Obviamente por ahí fulanitos y fulanitas viajaron mucho a muchos países para conocer experiencias, para ver cosas, pero se lo pasaron chivo. Desde el punto de vista práctico hicieron bastante poco. La primera, la ley propiamente dicha, se presenta en el diario oficial, bueno, se aprueba en 2015. O sea, pasaron cinco años enteritos. En el segundo gobierno ya por fin hubo ya suficiente iniciativa. Me imagino que el sector privado presionó suficientemente para que eso funcionara. Y se publica en octubre del 2015. O sea, había pasado ya bastante tiempo. Ahora, la ley es papel mojado si no hay un reglamento. Para tener reglamento de la ley y que pudiera a priori empezar a funcionar, pasó un año exacto. Yo creo que hicieron que coincidiera la fecha de hecho. El reglamento de la ley de firma electrónica se publica en el diario oficial el 26 de octubre de 2016, un año después. Entonces, ¿ustedes imaginan cómo estábamos comiéndonos las uñas literalmente en las instituciones que urgía realmente eliminar el papel a toda costa? Con suficiente capacidad informática para poderlo hacer, pero todavía sin nada desde el punto de vista legal. Ahora, ¿qué pasa? En este caso particularmente no se trataba únicamente de crear una ley y un reglamento, sino que, como les contaba anteriormente, para que toda esta magia se haga, se necesita esa institución que tenga la autoridad certificadora, la CA, que se conoce así. La CA, lamentablemente, tiene un pequeño problema económico. Necesita un montón de plata para custodiar la llave privada de la CA. Y es algo verdaderamente importante porque si alguien tuviera, obtuviera la llave privada de la CA, podría hacer suplantación general de todas las firmas electrónicas de un país. Entonces, bueno, se tardó mucho tiempo. Increíble, porque tampoco es que diga, yo le digo que es mucho dinero porque hay que tener un data center aislado especialmente, un montón de cosas. Esa infraestructura se adjudicó por fin con fondos de Fomilenio 2. Hubo noticias, ahí se las pongo, ¿verdad? Contrataron a una empresa española, Bit4ID, para crear esa infraestructura y pagaron un millón y medio de dólares. Por eso, una barbaridad impresionante de dinero. Yo creo que costaba mucho menos. Ahí seguramente ha habido cosillas, ¿verdad? Ustedes saben, sobrecitos y demás. Pero bueno, el caso es que por X o Y, al final de cuentas, el MINEC, el Ministerio de Economía, que tiene la unidad de firma electrónica según la ley, anuncia que se convierte en la autoridad certificadora. Ahí pueden ver el videíto en YouTube. Si tuviéramos más tiempo, se lo ponía. Ahí sale el secretario de Innovación actual diciendo que el MINEC, a partir de ese día, se convierte en la autoridad certificadora del país. Y, por tanto, la ley por fin comienza a ser viable. Porque hasta el momento no servía para nada. Tres años después de que tenemos reglamento. Y eso es culpa no del gobierno actual, sino del gobierno anterior. Que no buscó siquiera el dinero necesario para crear la autoridad certificadora. Vergüenza, la verdad. Una vergüenza. Finalmente, muy bien, se tiene la autoridad certificadora, pero ahora, ¿quién se pone, desde el punto de vista de atención al público, a certificarle las firmas a la gente? Entonces, yo siempre pensé que alguien sería suficientemente chispa, ¿verdad? Desde el punto de vista de las instituciones del sector público. Y gestionarían, o tendrían una empresa pública para hacer ese trabajo exactamente igual. Bueno, a mí no me gusta mucho el modelo del DUI Centro, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, es una licitación que hace el RNPN y contrata a la empresa mejor postora de ese servicio. Pero, bueno, al rato podían hacer ahí un tema para que en el DUI se pusiera el chip y tal, ¿verdad? O, si no se hace de esa manera, bueno, pues, por lo menos que las personas pudieran llegar a un sitio. Por ejemplo, aquí en Costa Rica son bancos. Entonces, tú puedes llegar al banco y ahí gestionar que te den tu firma electrónica certificada por la autoridad central. En el caso de Costa Rica es el banco central. Bueno, pues, por fin, por fin, hace poquito, poquito como 20 de mayo, se hace nada, se anuncia ya la primera empresa que va a proveer los servicios de certificación, ¿ok? Sellado electrónico, que es sellar prácticamente un documento, ¿verdad? O generar las firmas electrónicas de la gente. Ahora, había una serie de situaciones ahí que no parece ser que se dieron cuenta después y ahora, en esta última semana, mandaron a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley, ¿sí? Esa reforma a la ley tiene una cosa interesante y es que va a aceptar que para que yo le pueda comunicar algo al gobierno se acepten las firmas electrónicas simples cuando antes eran certificadas. No sabemos muy bien cómo pretenden hacerlo. Probablemente hay una reforma al reglamento que diga que el gobierno debe almacenar en algún lugar las claves públicas de la gente y confiar en que efectivamente esas claves públicas le pertenezcan a las personas que se las mandaron porque si no, la firma electrónica simple no da garantía de autenticidad y de integridad de lo que yo le mande al gobierno. Entonces, no estamos muy seguros en la comunidad informática nos ha sorprendido ese cambio en la ley que probablemente lo han mandado, como les digo, desde que hay un proveedor autorizado pero, no sé, algo tienen que hacer para que se pueda identificar realmente a la persona que manda los documentos electrónicos con firma simple. Obviamente es mucho mejor con firma simple que con firma certificada porque la firma certificada va a costar dinero. O sea, eso de que alguien te certifique tu firma y le dé ya viabilidad legal normalmente no es algo gratuito salvo en los casos como los gobiernos que lo ponen en el documento de identificación y lo incluyen en el costo de la emisión del documento. ¿Ok? Eso sería lo más, lo mejor para todo el mundo pero bueno, veremos. ¿Cómo se utilizaría la firma electrónica en un expediente clínico electrónico? Porque al final de cuentas todo esto que les he contado a ustedes lo que les interesa es bueno, en mi sector que... ¿Verdad? Eso está muy interesante pero quiero saber cómo funcionará en el expediente clínico. Bueno, es un poquito largo el mecanismo pero vale la pena que se los cuente. ¿Ok? Lo primero es que las personas profesionales que trabajan en el sector de salud tienen que obtener su firma electrónica. ¿Ok? Como vimos, eventualmente pueden llegar a una unidad dentro de un hospital a una unidad del ministerio o del seguro o pueden ir a un proveedor como ese que vieron en la diapositiva anterior a que les generen la firma, la firma, la clave pública y la clave privada o ustedes mismos con un programita como el que yo usé anteriormente se generan su clave, su clave pública y su clave privada. Cheo, ya está. Ustedes mismos lo pudieron hacer, no necesitaron ayuda de nadie pero para el expediente clínico electrónico no vale solo la firma simple. ¿Ok? Necesitan que esa firma esté garantizada, esté certificada. ¿Por quién? En primer lugar en El Salvador existe institucionalidad desde el punto de vista de la regulación del ejercicio de las profesiones del sector salud las juntas de vigilancia. En este momento hay algo verdaderamente ortopédico para mi gusto pero es lo que funciona que son los sellos de ULE que se tienen que llevar a la junta de vigilancia al Consejo Superior de Salud Pública para que te den la autorización y además cada año supuestamente cada año aunque la verdad es que la gente lo deja siempre para lo último cuando va a haber votaciones para la junta de vigilancia y va todo el mundo corriendo a ponerse al día con la cuota y demás ¿verdad? Pero supuestamente es el Consejo el que te dice sí, usted está autorizado a ejercer su profesión. ¿Ok? Le presentas todos los títulos y todo lo demás y por supuesto te registran tu sello que supuestamente nadie más que tú la vas a usar y luego vemos por ahí por los hospitales como los residentes tienen los sellos de fulanitos y fulanitas ¿verdad? Pero bueno ok el caso es que el Consejo en este caso agarraría la firma electrónica de la persona y le pondría su sello y diría sí esta persona está autorizada para ejercer la profesión médica o todas las demás por un tiempo porque las firmas electrónicas tienen una vigencia y eso al Consejo por supuesto le interesa muchísimo porque en el momento en el que tú estés firmando electrónicamente y se te venza la firma vas a ir corriendo al Consejo y le vas a pagar ¿Ok? Así que al Consejo le interesa un montón 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 este mecanismo por tema económico Claro una cosa es que tú estés autorizado para ejercer la profesión y otra cosa es dónde la vas a ejercer entonces si estamos en el sector público seguramente una institución a la que yo trabaje me va a certificar también que durante un periodo eventualmente supuestamente desde el punto de vista contractual verificarán bueno este señor está contratado de manera indefinida este señor está contratado por tantos meses me van a autorizar me van a certificar la firma certificada es un doble sello para que yo pueda utilizarla en los sistemas de expediente clínico electrónico de institución por el tiempo que yo esté contratado ok si obviamente si no se hace con el Consejo Superior de Salud Pública bueno pues entonces la firma puede estar certificada para uso interno pero no podrá utilizarse en el sector privado ok no la podría utilizar para otra cosa que no sea en la propia institución yo puedo usar mi firma electrónica mi clave privada de hecho no solamente para firmar los documentos que vayan al expediente sino que incluso lo puedo utilizar para entrar al sistema ok en vez de poner usuario y contraseña lo que hago es subir mi clave de acuerdo la pública ¿sí? entonces se valida que esa persona es quien dice ser y a partir de ese momento como la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico me permite si hay un mecanismo suficientemente hábil o confiable de autenticación todo lo que yo haga en el sistema ya queda perfectamente autorizado y para cualquier tipo de autoría ¿ok? por supuesto si hay algunas cosas importantes yo lo que puedo hacer es utilizar un mecanismo de exportación del expediente por ejemplo una receta ¿sí? en vez de mandarla a imprimir como se hace ahorita que se manda a imprimir físicamente para que la persona lleve una cosita así de papel que le dé seguridad de que alguien ha mandado la receta a la farmacia en este caso no sería necesario ni siquiera eso se imprime digitalmente se genera un PDF y yo utilizo mi firma digital mi firma electrónica para firmar esa receta o firmar una orden al laboratorio o firmar un diagnóstico y su respectivo tratamiento ¿ok? lo vamos a hacer ahora dentro de un ratito y yo puedo agregar esos documentos digitales firmados al expediente también en este caso lo normal es que la autoridad certificadora central la CA en este caso la unidad de firma electrónica del MINEC le tiene que autorizar tiene que delegar en el Ministerio de Salud en la Seguridad Social en el Instituto de Salud de Seguridad Social en todas las instituciones y en el Consejo de Salud Pública con el Consejo Superior de Salud Pública la certificación ¿sí? si no existe ese mecanismo de delegación de responsabilidad para identificar a las personas y certificar firmas no funcionará entonces aquí con el Consejo pues haría lo que les contaba anteriormente entonces el Consejo Superior de Salud Pública aplica el sello electrónico por el periodo de vigencia y llevo yo mi firma a la unidad de recursos humanos del hospital que corresponde ¿sí? o en el Ministerio de Salud o en el Seguro y certifica la firma certificada por el Consejo ya por fin se autentica como les conté anteriormente se comprueba que son vigentes que se comprueba que la persona está autorizada etcétera ahora lo que les contaba las cosas que yo haga una vez que me autentico en el sistema con la firma electrónica ya quedan por default legales ¿ok? porque la norma técnica lo permite así que no es necesario que yo esté firmando documentos PDF todo el rato ya todo lo que yo haga transaccionalmente funciona lo que pasa es que si yo quiero agregar formalidad o por ejemplo si alguien pide el expediente es muy importante llega alguien y dice no yo quiero mi expediente démelo en base a la ley de acceso a la información pública yo tengo derecho a tener todo mi expediente ¡ah! pero es que su expediente ya no es físico es digital ¿y entonces? bueno pues se puede exportar todo y alguien lo firma electrónicamente y ya ese es el documento ¿ok? y entonces se va no solamente se va todos los documentos firmados digitales sino que se van todas las transacciones todo lo que se ha ido transaccional firmado digitalmente por quien esté entregando el expediente electrónico a quien corresponda normalmente será la autoridad responsable del establecimiento del cual ese expediente pertenezca director generalmente el director ¿ok? si hubiera una necesidad judicial pues incluso se puede firmar digitalmente la bitácora de accesos ¿ok? quien entró al expediente quien lo vio etcétera etcétera ahora hay un punto interesante aquí y es que ¿qué pasa con aquellos funcionarios o funcionarias que no están digamos amparados por una junta de vigilancia? bueno en este caso para por ejemplo las personas que trabajan en las unidades de estadística y documentos médicos ¿ok? que son quienes abren los expedientes al final de cuentas ellos también tienen que entrar al sistema del expediente clínico electrónico y tienen que ponerle los nombres apellidos fecha de nacimiento sexo y demás ¿verdad? de las personas bueno pues esas personas tienen que tener también su firma electrónica en este caso expedida directamente por las instituciones responsables del expediente clínico electrónico ¿ok? en este caso solo se usaría para la cuestión administrativa ¿ok? en el caso de El Salvador toda la parte clínica o médica está protegida por juntas de vigilancia pero no habría ningún problema como les cuento ahí ahora quiero enseñarles un pequeño ejemplito de cómo se firma un documento para que ustedes vean que no es tampoco la cosa tan difícil ¿verdad? voy a lo único que voy a hacer con el programita que les enseñé anteriormente no se puede hacer del todo bien entonces voy a usar una serie de comanditos por aquí y les voy a contar qué es lo que estoy haciendo ¿sí? para que vean que no es tampoco la gran cosa lo primero que voy a hacer en este caso siempre se empieza por el mismo punto voy a generar una llave privada ¿ok? y a partir de esa llave privada luego voy a generar una llave pública lo que me está pidiendo ahí ese comando es que yo le ponga la contraseña contraseña que va a servir para proteger mi llave privada ¿ok? la llave que no le voy a compartir a nadie ¿ok? le voy a poner una clave y me dice que se la vuelva a poner eso puede ser tan largo como yo quiera ¿ok? en este caso lo que tengo es esta llave privada mi llave privada punto que ¿ok? ¿cómo se ve eso? así de nuevo es un montón de números letras absolutamente ininteligibles ¿ok? si alguien me copia esto por supuesto me suplanta ¿de acuerdo? pero tendría que saber mi clave la que yo he usado para proteger la llave muy bien ahora voy a exportar voy a generar una llave pública ¿de acuerdo? me está pidiendo el comando me está pidiendo que le diga la clave la contraseña con la que yo protegí mi llave privada ¿de acuerdo? pues se la voy a dar perfecto ¿qué tengo ahorita? ahora tengo una llave pública esta es mi llave pública punto pen ¿cómo se ve? muy parecida pero es más chiquita ¿ok? esta es la llave que yo le daría a las personas para cifrar o cualquier cosa pero no es eso lo que yo quiero hacer en este momento yo lo que quiero es que esta llave esta llave privada que yo utilicé este chorizo enorme me sirva a mí para firmar un documento voy a simular ser la autoridad certificadora de un ministerio ¿ok? para ser autoridad certificadora lo único que necesito es de nuevo una clave privada y una clave pública ¿verdad? pero en este caso la clave privada voy a generarla de nuevo voy a ser la autoridad certificadora me pide que le proteja de nuevo la clave privada con la que yo voy a certificar estoy generando de nuevo una clave una clave privada y con este otro comandillo voy a generar el certificado raíz con el que voy a autorizar la otra firma ¿de acuerdo? para que yo pueda ser autoridad raíz necesito tener algunos datos que me identifiquen como autoridad ¿ok? país El Salvador San Salvador ¿cómo se llama la localidad? San Salvador también esos son datos típicos que se le ponen a las firmas ¿cómo se llama? Ministerio de Salud ¿cuál es la la instancia que está generando la firma? ¿ok? se llama dirección de TIC ¿y cómo se va a llamar esta autoridad? CA de firma electrónica mensal se le puede poner un correo electrónico por si alguien quiere firma arroba salud punto gov estoy inventando las cosas ¿ok? ok eso que tenemos aquí este de aquí es la autoridad raíz que va a certificar que mi firma electrónica es del Ministerio de Salud para que yo pueda firmar con ella y la gente confíe en el documento que está firmado ¿ok? muy bien para que yo pueda certificar una firma lo que se hace es generar una solicitud de certificación eso es lo que yo le llevaría al Ministerio en el caso de que fuera una firma real ¿ok? de nuevo me piden como yo estoy queriendo que me certifique en mi firma me piden que yo ponga la contraseña en mi llave privada perfecto la voy a poner y ahora voy a poner datos que me datos míos ¿ok? datos que le corresponden a ese sello que voy a generar yo también estoy en San Salvador bueno digamos en San Salvador pero no estoy en San Salvador estoy en Cuscatán 5 ¿y? ¿cómo se va a llamar esto? bueno pues es el Ministerio de Salud Hospital Facamil y Doctor Carlos Juan que mentiroso yo pero bueno Pérez F. Martín Salud go go .sb y eso lo puedo ignorar muy bien en este momento acabo de generar una solicitud de certificado ¿ok? y lo que voy a hacer a continuación es certificar ¿ok? le voy a poner el sello del Ministerio a la firma como ven aquí salen todo lo que yo le puse antes él lo abre y dice bueno muy bien este es el Ministerio de Salud del Hospital Zacamil el nombre de la persona que es Carlos Juan Martín Pérez y su correo electrónico este acto lo está haciendo el Ministerio ¿ok? está certificando mi firma entonces le pongo la clave de la clave de la llave del Ministerio y voy a esta firma electrónica finalmente voy a generar el digamos el archivo final que es el que yo voy a usar para ir firmando ya los PDFs o para entrar en los sistemas se usa este comandito y le voy a poner un nombrecito bonito firma digital de Carlos Juan Martín Pérez ¿ok? voy a utilizar la firma certificada que se generó anteriormente y voy a verificar que esa firma esa solicitud de firma coincide con la llave privada y voy a generar esta firma certificada .p12 que es el como les digo el archivo final por supuesto siempre que yo quiero utilizar la llave privada me pide la contraseña nadie me puede plagiar y la contraseña que me está pidiendo ahorita es con la que yo voy a proteger el archivo de firma electrónica certificada ¿ok? si no me quiero complicar la vida le puedo poner la misma clave que la llave privada listo en este momento este archivo es el que me permite a mi ya firmar cualquier documento ok veamos es cierto tenemos este documento por aquí hola esto es una prueba lero lero imagínense que esto es un documento que quiero ir que quiero poner al expediente lo que voy a poner lo que voy a hacer es generar un pdf ok siempre documentos este mismo lo voy a sobreescribir sí listo ok no guardas yo voy a verlo ahora se lo voy a cerrar todo las cosas para que no no me líe el documento en este momento lo puedo abrir con esta con esta utilidad y no tiene nada no tiene ninguna firma no puedo garantizar absolutamente nada de él ok voy a firmarlo ok lo voy a firmar para eso tengo una herramientilla el libre office tiene la posibilidad de firmar también directamente pero tiene que ser firmas legales firmas de verdad con autoridad certificadora y lo que yo acabo de hacer es inventarme una autoridad certificadora la he generado ahorita mismo no sirve para nada ok entonces lo voy a abrir con libre office el pdf bueno el documento puedo estar abriendo con otro documento no importa porque voy a usar esta herramienta que tengo aquí se llama pdf signer si a alguien le interesa con mucho gusto la comparto ok dar un toquecito en arrancar ese es el documentillo le digo voy a usar una firma de tipo pkcs12 ok cuál es esa firma la voy a buscar la que acabo de generar ok firma certificada punto p12 ok ese es el archivo que tiene ya toda la firma qué contraseña usé para proteger el archivo se la tengo que poner o si no no funciona y cuál va a ser el archivo que usted quiere firmar pues se lo tengo que decir documentos docencia semana 19 en ejemplo lo que estaba haciendo super importante no tocar punto pdf ok muy bien quiere usted que la firma se pueda ver sí fírmalo listo ok ya puedo cerrar esto puedo cerrar libre office no pasa nada ahora tengo el documento pdf normal y otro que pone signet ok si yo lo abro con cualquier utilidad normal la única diferencia es que sale aquí abajo los datos de la firma que firmó ok esto se lo puso la utilidad esa que yo acabo de utilizar ahora esto no esto no significa no puedo verificar con esta herramienta de lectura de documentos pdf no hay ningún tipo de control de si realmente este documento está firmado digitalmente solamente hay una cosa que parece ser una firma electrónica porque lo pone aquí ok pero podemos abrirlo con con acrobat reader que si tiene esa posibilidad por aquí tengo el acrobat reader y el acrobat si tiene lo que necesitamos para verificar que el documento si fue firmado digitalmente ok ven lo que pasa es que como la firma no es legal porque está firmada por está certificada por una autoridad certificadora inventada él no conoce de donde ha salido esa autoridad certificadora y por eso te dice sorry pero aquí hay una firma electrónica que tiene problemas ok pero no me importa yo puedo ver los datos de la firma electrónica está firmado por el doctor Carlos Juan Martín Pérez Martín a ver déjame ver los detalles detalles del certificado ah bueno este certificado fue emitido por la CA de la firma electrónica del ministerio de salud ah bueno está bueno está bien y ahí puedo garantizar que efectivamente ese documento viene de mí de una firma que ha sido certificada por el ministerio de salud ok si yo intento manipular ese documento esta firma electrónica se pierde ya no aparece de acuerdo y así es como funciona así de simple el único punto es que uno tiene que obtener una firma electrónica que no es más que una clave privada con una clave pública verdad y yo llevo debo llevar mi clave privada por supuesto mucho cuidadito siempre me van a dar a mí que yo escriba la clave la clave con la que está protegida la contraseña con la que está protegida la clave privada me van a certificar esa firma o sea la clave privada y yo ya la voy a poder utilizar con ese otro formato para firmar cualquier documento vieron no es nada del otro mundo lo único que hay que tener claro como son cuáles son los conceptos ok bueno ahí van a disculpar que he tenido que correr un poquito para darles chance pero aquí terminaríamos la clase del día de hoy aunque yo quería haberlo hecho con un poquito más de tiempo pero bueno ahí me tuve que apurar dudas preguntas inquietudes ¿qué les pareció? eso del aparatito que me mostró eso no lo tendrían que dar a la hora de solicitar la firma electrónica hay varias maneras también hay otros otros dispositivos que son como una USB entonces supuestamente uno la pone le tienes que instalar a la computadora unos controladores para que reconozcan ese dispositivo y sepan que ahí dentro está pues la firma electrónica la puede extraer y todo lo demás ahí depende el asunto es que se sugiere que sea un dispositivo o un dispositivo lector o un dispositivo activo como una USB para evitar en lo posible la pérdida o el plagio porque si estamos usando un archivo como el que yo acabo de generar pues qué sé yo se le puede arruinar la computadora y perderlo alguien puede entrar a su computadora y robárselo y por algún motivo saber su contraseña entonces se da por sentado que es un poco más seguro porque tú lo tienes bajo un control especial tu DUI o una USB que está con la firma electrónica que un archivito que tú tienes en la computadora por ahí guardado pero eventualmente lo normal es que a usted le entreguen no el dispositivo sino el objeto que va a contener su clave privada y usted eventualmente va a tener que comprar el lector para poder leer ese objeto este lectorcito creo que no vale ni 10 dólares o sea es una cosa súper barata realmente lo que cuesta es tener el DUI con chip más que nada instalarlo depende instalarlo tiene sus macatracas ahí instalar el lector depende del sistema operativo y demás pero vamos en general suele estar bien documentado y a veces uno necesita un poquito de apoyo de alguien que sepa porque en fin tenemos que comer los informáticos pero pero lo puede hacer uno mismo gracias mucho gusto alguna dudilla más todo bien bueno entonces así quedamos lo dicho la próxima jornada será el examen final y bueno lo que les comentaba al principio no se preocupen mucho solamente revisen las presentaciones van a tener varias oportunidades y espero que todo el mundo saque buena nota eventualmente bueno a las 10 poquito antes de la hora de la clase yo ya activo el examen por si alguien lo quiere empezar a hacer y bueno pues para tener dos horas y media que en realidad espero que se pueda hacer va a ser mucho más corto que el otro verdad como en 20 minutos media hora como mucho pero para que haya margen para hacer los los tres tiros si es necesario durante el tiempo de la clase y lo dicho si alguien tiene alguna duda durante la semana pues con mucho gusto y el foro que está previsto para esta semana es opcional solo por si algo no les quedó claro quieren hacer algún tipo de consulta o sugerencia pues bienvenido sea en el foro está activado ya pero pero no es no es obligatorio yo a todo el mundo le he puesto ya la nota de participación en el foro de esta semana porque lo que quiero es que se concentren en revisar las presentaciones para el examen ¿sí? Gracias con mucho gusto muchas gracias ingeniero bueno que tengan feliz provecho y que el foro sea interesante gracias gracias hasta luego feliz tarde ingeniero ¿le puedo consultar algo? con mucho gusto fíjese que bueno nosotros yo estoy trabajando en un área del seguro social que se llama doctoris en línea ajá entonces se supone que nosotros se nos está gestionando ahorita lo de la firma electrónica porque el plan es que nosotros firmemos recetas médicas ¿verdad? y que el paciente pueda ir a la unidad médica que le queda más cerca solo a recogerla muy bien entonces si nosotros tenemos todas estas cuestiones de seguridad lo mejor ¿qué sería? o sea porque acuérdense que nosotros prácticamente ya siendo empleadas del seguro nos obligan a que si nos dicen bueno solo es esto y esto entonces no sé qué recomendaciones usted me podría dar a mí como bueno habría que ver realmente cómo tienen pensado implementarlo porque del dicho al hecho hay un cuantos pasos que dar ¿verdad? definitivamente es mejor para ustedes que se implemente la firma electrónica sobre todo si les está tocando actualmente dar recetas o sea si la consulta por el momento es simplemente una consejería exacto orientación nada más es al momento ¿verdad? tranquilidad porque no tienen responsabilidad legal el problema es el problema es que se supone que al final de este mes ya sí tenemos que firmar recetas ¿verdad? ahí ya la cosa se pone medio macabra y yo lo que te recomendaría en primer lugar es que le digan bueno yo voy a firmar recetas pero no las voy a firmar solo porque sí o sea yo he dado una consulta esa consulta de qué manera está va a estar exactamente igual de garantizada que la receta ok nosotros tenemos un expediente electrónico ¿verdad? donde metemos todos los datos del paciente adjuntamos si nos dio exámenes si nos mandó fotos si nos mandó algún estudio y llenamos todo con respecto al due y dirección y todo lo demás ¿verdad? entonces ajá pero ese es nuestro único respaldo y también el hecho que las videollamadas y las llamadas quedan grabadas vaya si hay una grabación según la norma técnica es perfectamente legal lo que es lo que se está haciendo siempre y cuando el mecanismo con el cual ustedes entran al sistema de expediente clínico pues cumpla con los requisitos que se definen en la misma norma técnica ¿verdad? de que después nadie pueda saber su usuario su contraseña y demás ahora a la hora de generar este tipo de documentos que tienen implicaciones legales definitivamente ya es necesario que usen la firma electrónica ¿cómo se las van a proporcionar? debería ser un mecanismo suficientemente seguro para que usted tenga la garantía de que nadie más que usted va a tener su firma electrónica y no la van a poder suplantar es de esperar que así sea porque tampoco es la gran cosa ahora si se la van a mandar la firma en un correo electrónico eso no es muy seguro lo ideal sería que efectivamente hubiera un acto formal en el que usted se presenta en algún lugar identificándose con su DUI y le entregan a usted un dispositivo en el que que contiene la firma electrónica que va a utilizar a partir de ese momento para firmar lo que sea de esa manera se respalda legalmente tanto la institución como usted de que efectivamente usted recibe la firma y usted y que la recibir solo yo y solo usted identificándose adecuadamente eso es lo que eso es lo que debería suceder ahora ¿cómo van a implementar la firma electrónica luego para firmar los PDFs van a decirle no mire usted yo le di una USB y ahí estaba la firma certificada super pero usted lo que va a hacer es meter la USB normal y corriente no es ningún dispositivo seguro ni nada de eso ojalá que sí pero si no a lo mejor le ponen en la USB ahí está el archivo no lo vaya a perder guárdelo en algún otro lado porque las USB se arruinan también ¿verdad? y tenga cuidado que no se lo roben y además como le digo en ese acto formal de entrega de la firma usted debería proteger la llave privada con una contraseña eso es lo normal si no está protegida si usted no pone una clave eso no sirve porque esa misma sería una clave privada que le podrían dar a otra persona ya y no la clave privada tiene que estar protegida antes de que antes de que se certifique igual que hicimos ahora yo generé una llave privada y me pidió directamente una contraseña solo yo la sé si alguien quiere certificar mi llave privada yo tengo que poner mi contraseña si no no la va a poder certificar después a la hora de utilizar el archivo final ya certificado yo le puse de nuevo otra contraseña que puede ser incluso distinta de la llave privada para que se pueda utilizar si no no se puede entonces esas contraseñas es importante que el proceso que van a utilizar para generarla y entregarla incluya ese momento en el que usted se pone con un teclado y escribe la contraseña que va a proteger la clave privada en primer lugar y el fichero de firma electrónica en segundo así es como debería suceder si no se hace así entonces no es seguro eso estaba bien vale está bien muchísimas gracias pero mire cuando eso suceda a mí particularmente me interesa mucho cómo lo están implementando porque de alguna manera esa experiencia que yo puedo conocer y señalar criticar o aplaudir entonces si tienes alguna duda o si quieres comentármela con mucho gusto yo para que se acabe la asignatura cuando eso suceda por favor me contactas y me dices mira ya me dieron mi firma y funciona bien chivo o no esto es una cochinada no sirve para nada vaya está bien yo lo voy a comentar entonces te agradecería mucho Jenny de verdad bueno gracias bueno buen provecho gracias 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 gracias